No 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 me mires como antes No hables en plural La retórica es tu arma más letal Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me duelas todavía aquí adentro y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me da tu amor no me la dio más nadie te juro no miento no se puede vivir con tanto veneno no se puede dedicar el alma acumular intentos nos pasa más la rabia que el cemento Espero que no esperes que te espere después de mis 26 la paciencia se me ha ido hasta los pies y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar para ver si así te te irritas y te vas Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me duelas todavía aquí dentro y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así No se puede vivir con tanto veneno la esperanza que me dio de amor no me la dio más nadie te juro no miento no se puede morir con tanto veneno no se puede dedicar el alma acumular intentos pesa más la rabia que el cemento y me la dio y 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 No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno No 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 No